¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a estar dibujando a Gohan Bestia contra Goku Ultra Instinto, que fue el último tomo del manga de Dragon Ball Super, que ya se suspendió debido al fallecimiento de Akira Toriyama. Pero yo tengo esperanzas de que va a volver muy pronto con unas nuevas peleas épicas. Así que nada, lo voy a dejar con el proceso del dibujo y espero realmente que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 I wonder what went wrong today, eh Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh To say the words to remember Now we're here to take control Over your body and over your soul We're gonna take back everything And lose it all, lose it all Feel it in your heart, feel it in your legs Feel it on your fingertips and feel it in your head Just let your body go, just let your body go Just let your body go I'll move to the river Now we will go Go back home today, eh Until the very last hour We still got few more days to slay, eh It's gonna get so much louder Now we're here to take control Over your body and over your soul We're gonna take back everything And lose it all, lose it all Lose it all Feel it in your arms, feel it in your legs Feel it on your fingertips and feel it in your head Just let your body go, just let your body go Just let your body go I'll move to the river Y bueno mi gente, una vez hecho todo esto, nuestro dibujo estaría terminado Y bueno mi gente, que les ha parecido el resultado final de este épico dibujo de Gohan Bestia contra Goku Ultra Instinto Dominado Del último tomo del manga de Dragon Ball Super Espero como siempre que el video y el dibujo les haya gustado Y por sobre todas las cosas que también los haya entretenido De ser así, jamás se olviden de suscribirse, darle like, comentar Que otro personaje de Dragon Ball crees que dibujo para el próximo video Además de seguirme en mis redes sociales, las cuales estoy bastante activo Y además estoy subiendo avances de los próximos dibujos que voy a subir en los próximos videos Así que nada, yo no tengo nada más para decirles Nos vemos y conmigo será hasta el próximo video